Hola, mi nombre es Juan Pablo Torres Muñiz y esto es Las Impresiones de Jota, un espacio para compartir comentarios críticos respecto de libros y aproximaciones a textos varios. La idea es compartir con ustedes los criterios a partir de los cuales, o a través de los cuales más bien, podemos llegar a determinados juicios de valor respecto de estos materiales literarios. En esta ocasión vamos a hablar de esta novelita, Memorias de Leticia Valle, una gran novela de Rosa Chacel, en realidad. La edición que tengo acá en mis manos es de Editorial Comba, cuenta con un prólogo de Andrea Jeftanovich, y bueno, vamos a ver de qué va. La novela, a la que ya califique de gran novela, pese a su relativa corta extensión, estamos hablando de 197 páginas, desarrolla la historia supuesta de este personaje, Leticia Valle. El artificio es complejo. Pues Rosa Chacel nos presenta una suerte de memorias desarrolladas no en la madurez de la supuesta autora, sino por la autora cuando ella es todavía una adolescente, cuando está cerrando una primera etapa de su vida, de infancia y pubertad, en una situación compleja, en la que su padre, Lisiado, se traslada junto con la familia, ya no está la madre ahí presente, a una comunidad, a una localidad más bien remota, distante, de aquella en la que había pasado sus primeros años. Y Leticia, una niña avispada, con una gran inteligencia, muy precoce en múltiples sentidos, incluido el de su propia sensibilidad y su sensualidad y su capacidad de seducción intelectual, pues completa sus estudios académicos, no en la escuela, como el resto de niñas y niños, sino como integrándose más bien, digamos, a otra familia, a una familia compuesta por un señor que es archivero, un tipo, una gran prosapia, una vasta cultura, y de su esposa, que es profesora de música. Y a través de este juego endular, en el que Leticia Valle asiste prácticamente como un testigo sordo también a la oscuridad de sus precedentes familiares, de lo que no se dice en su casa paterna, a lo que se alude frecuentemente en tono de desgracia, digo, pasa de allí a contemplar la realidad de esta pareja con la cual pasa cada vez más horas y experimenta múltiples acontecimientos, también como testigo de aquello que no se dice ahí en relación a ella misma, lo mismo que en su casa paterna. Es mucho a lo que se alude en esta novela en comparación a lo que se dice de manera textual abierta y literal. Y ese es el asunto acá. La novela es una gran novela y es un gran logro porque Rosa Chacel logra convencernos a través de la voz misma de la narradora, que se trata efectivamente de una jovencita precoz y de una agudeza extraordinaria. Y logra mostrarnos una serie de descripciones, de reflexiones, se trata en suma de una larga reflexión también a propósito de lo que se dice, de lo que no se dice, de la vocación, del talento, de todo aquello que uno tiene por descubrir en sí mismo. Digo, muestra todo esto a través de una prosa relativamente sencilla, pero que no por eso deja de estallar en momentos de extraordinaria, de extraordinario vuelo poético. Y sin embargo, logra mantener clara la, diré, la sensación, digamos, de que estamos asistiendo a la articulación de las ideas de una muchachita. ¿Cómo lo logra? Pues, en vez de hacer alusión a vastas experiencias, a frutos de reflexiones hartorrumiadas, pues lo que hace es pintar frescos, de hecho asombrosos, pero a partir de impresiones aparentemente sencillas. Desde la propia sensibilidad más básica, pero con una, insisto, gran agudeza. Es decir, dejándonos ver en el fondo, que ahí detrás, incluso a donde no alcanza ver la madurez de Leticia Valle, hay cuestiones atroces, hay cuestiones profundas que nos revuelven a todos, ¿no? Que incumben a toda persona. De hecho, este lenguaje sencillo nos conduce a través de la novela a gran velocidad, y si uno demora en la lectura del libro, sin duda por repasar momentos extraordinarios. Es altamente recomendable en esta y en otras ediciones. Se consultaba en internet que hay varias a mano. Esta yo la conseguí pidiéndola a la librería Comunitas de Lima. Algo más que decir sobre ella, sí, que por supuesto provoca a penetrar más en la obra de Rosa Chacel, una autora ya reconocida, me gustaría leer Barrio de Maravillas, pero ha tenido dificultades para dar con el libro. Pues bien, está servido para ustedes. No tengo objeciones particulares y espero que las apreciaciones que estoy compartiendo con ustedes y los criterios puestos en juego les sirvan para disfrutarla nuevamente, si ya la leyeron, para encontrar en ella nuevas luces, si es que es el caso, o para picarlos lo suficiente a que se peguen el diente. Si les agrada este espacio, bueno, suscríbanse, denle like a este vídeo y los espero en una próxima entrega de las impresiones de JQNZ. Chau, chau. .